Ok, estamos de vuelta revisando a lo largo de la historia, y cuando digo la historia es que son algunos actos que llegan a perpetuarse hasta el día de hoy, respecto a los terribles pecados que la Iglesia condene, que sin embargo ella a nivel institucional, con redes de protección, ha venido cometiendo a lo largo de los siglos, y hasta la altura de los milenios. Pues bien, fíjense que se dice que en algún momento la Iglesia Católica va a llegar a un punto tan crítico, que va a tener que de alguna manera abrir sus puertas, abrir su corazón, confesarse, no hacia el interior, sino hacia todos, digamos, sus seguidores, y pedir un perdón generalizado respecto a una serie de temas que hoy día están saliendo a la luz. Sin embargo, varios profetas que se han dirigido respecto a ese último momento, a ese último intento de parte de la Iglesia, por tratar de zafar y tratar de hacer una especie de borrón y cuenta nueva. Cuando llegue ese momento de pedir perdón, en donde todos abran sus puertas y digan, estos son los abusos que cometimos, esperamos no serlos más, el Nostradamus de Argentina, conocido como Benjamín Solari Parravicini, dijo, ese instante va a llegar, no falta mucho, sin embargo lo que va a ocurrir va a ser esto. Atención. Dice él, con el dibujo, donde vemos claramente, mira, primero veamos el dibujo antes de ir al texto, de su poño y letra que está ahí, se ve claramente un alto jerarca de la Iglesia Católica, casi un papa, por la diferencia de gorro, sombrero que tiene, frente a otro, encarándose con la cruz de por medio, y detrás representante de la Iglesia que está en un estado lastimoso, obviamente en estado de llanto, algunos con la mano en posición de rezo hacia abajo, y el otro llevándose la mano en el ojo, como llorando, como ya claramente esta situación no se puede sostener, y a parecer lo que está roto, lo que está destrozado a este nivel, ya no puede ser reparado. Atrás es como las monjitas, parece. Absolutamente, como te dice, pero están llorando, digamos, están sufriendo por todo lo hecho a lo largo de los siglos, de parte de la Iglesia, y ellos juntándose como para tratar de buscar una solución. Lo que dice el texto es lo siguiente, llegará el día en que el Santo Padre, y según entendemos y nos juntamos con San Malaquía, el que viene, que es el último, llamará a sus sacerdotes para hacerles razonar, mas todo será inútil, la Iglesia será caída en ceguera y despotismo. ¿Qué es lo que dice Benjamín Solario Perrevicini? Es que el último Papa va a hacer un último intento de sincerarse, de pedir perdón, de hacer borrón y cuenta nueva, pero como vimos, las sectas al interior del Vaticano, que protegen sus intereses económicos y de poder, no lo van a permitir, y eso ya va a ser el fin definitivo. Por lo tanto, el fin de la Iglesia Católica, va a ser por el intento del último líder, por tratar de reparar a esta altura, al parecer lo irreparable, y lo otro es que por resistir hasta el final, sencillamente le va a poner punto final a esta institución. El cristianismo no se acaba, puesto que probablemente, como él mismo dijo, vivirá de forma personal en cada uno de nosotros. Ya no va a haber que ir a un edificio para encontrar a Dios, porque en realidad siempre estuvo con todos y cada uno de nosotros. La fe renacerá. Sí, señor. Así que ahí estaban los pecados de la Iglesia Católica, usted ve con quién se queda.